Hola queridos niños y niñas, espero que se encuentren muy bien. Hoy vengo con un nuevo video sobre los niveles de organización y sistemas de nuestro cuerpo. Repasaremos acerca de este contenido. Soy la tía Karina y he preparado este video para ustedes el quinto año básico. Para comenzar, recordar nuestras sugerencias de trabajo. En primer lugar, mantener una rutina equilibrada en casa, entre sueño, alimentación, estudio, descanso y entretención. Estudiar en un lugar habilitado, libre de distractores. Disponer de todo el material que necesitarán para el trabajo. Desarrollar las actividades en la guía, guardando el material siempre en el portafolio. Y recuerden enviar fotografías de las actividades para poder retroalimentar y evaluar las respuestas. Objetivo de este video, repasar y comparar características de los niveles de organización y sistemas de nuestro cuerpo, demostrando interés por el autocuidado y el desarrollo físico. Habilidad, repasar y comparar. Actitud, demostrando interés por el autocuidado y el desarrollo físico. Y el conocimiento, características de los niveles de organización y sistemas de nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para recordar lo que ya hemos visto acerca de nuestras estructuras del cuerpo. Como identificando, diferenciando y desarrollando actividades asociadas al funcionamiento de los sistemas. Instrucciones de trabajo. Nosotros ya hemos aprendido sobre los niveles de organización y sobre tres sistemas de nuestro cuerpo. Digestivo, respiratorio y circulatorio. Hoy repasaremos sus características y compararemos su funcionamiento. Ya, así que mucho éxito en las nuevas actividades propuestas se creerán súper bien. ¿Cómo lo lograremos? A través del inicio, desarrollando la actividad de conocimientos previos. Del desarrollo, realizando las actividades 1, 2, 3 y 4 que se encuentran en su guía. Y en el cierre, desarrollar la actividad final para sintetizar y evaluar el aprendizaje. Esta actividad está destinada para 60 minutos, se necesita más tiempo que ese, no hay inconveniente e incluso se pueden tomar pausas durante su trabajo. Una pregunta indagatoria. ¿Cuál de las siguientes imágenes no corresponde a un hábito de vida saludable que permite cuidar nuestro sistema? Recuerden que hay muchas cosas que influyen en el cuidado de nuestro cuerpo. Y aquí tenemos algunas imágenes para identificar cuáles no corresponden a un hábito de vida saludable. Andar en ascensores, comer comida chatarra, hacer ejercicio, alimentación de frutas y verduras, andar en bicicleta, comer alimentos envasados y jugar PlayStation, por ejemplo. Entonces, una vez que recordemos las características de nuestros sistemas, vamos a poder responder a esta indagatoria. Recuerden que antes de comenzar a ver este video, ustedes debieron responder las preguntas de activación de conocimientos previos. Si aún no lo han hecho, pausen el video y si ya lo hicieron, continuemos. Recordemos en primer lugar sobre los niveles de organización. En nuestro cuerpo, contamos con una gran cantidad de células que se organizan según las funciones que desempeñan para llevar a cabo el funcionamiento del cuerpo. Si cada una no se agruparan, serían muchas funciones por separado. En cambio, lo hacen y al momento de que lo hacen, forman estos niveles de organización. En primer lugar, se encuentra la célula, que es la unidad básica de los seres vivos y presenta características y funciones específicas, para lo cual realizan tareas muy puntuales. Tejido. Agrupaciones de células semejantes que cumplen funciones específicas. O sea, junto varias células, ¿cierto? Y forman un tejido. Órgano. Son grupos de tejidos que forman estructuras para efectuar funciones determinadas. Tejidos que tienen varias funciones en común, se agrupan en un órgano. Sistema. Conjunto de órganos que cumplen funciones diferentes y trabajan en forma coordinada y integrada. Es como los que nosotros hemos visto. Y el organismo. Grupo de sistemas que trabajan en forma coordinada y precisa para el funcionamiento de un ser vivo. Y estos sistemas, por supuesto, tienen funciones distintas, pero se agrupan por un bien y un funcionamiento en común del organismo. Vamos a recordar sobre los sistemas de nuestro cuerpo también. Bien. Tal como dijimos, es un conjunto de órganos que cumplen funciones diferentes, pero que trabajan en forma coordinada e integrada. Eso corresponde a los sistemas. El sistema digestivo, que fue el primero que vimos, corresponde a un conjunto de órganos que se encarga de transformar los alimentos en sustancias más sencillas, mediante una serie de procesos, ¿ya? Y, por lo tanto, obtenemos de ellos los nutrientes. El sistema respiratorio es un conjunto de estructuras encargados del intercambio gaseoso, en el cual se incorpora oxígeno y se elimina el dióxido de carbono a través de la respiración. Y el sistema circulatorio se encarga de transportar nutrientes y gases, además, regula la temperatura corporal, y actúa como protección y defensa del organismo. En primer lugar, entonces, vamos a ver sobre el sistema digestivo. ¿Qué vamos a ver primero? Las estructuras. Las del tubo digestivo, que son el lugar por donde pasa el alimento. La boca, cuya función, ¿cierto?, es formar el bolo alimenticio y también preocuparse de dos procesos, la ingestión y la primera parte de la digestión. La faringe, que es una estructura común entre el sistema digestivo y respiratorio, conduce el alimento desde la boca hacia el esófago. El esófago desplaza el bolo alimenticio a través de movimientos peristálticos, donde estas paredes de nuestro esófago se contraen e impulsan el bolo alimenticio para llegar hasta el estómago, que es la siguiente estructura. Cuya función, ¿cierto?, es generar movimientos suaves para facilitar la transformación de los alimentos en sustancias más simples, ¿ya? Y por eso se lleva a cabo ahí la digestión química y mecánica. Intestino delgado, lleva a cabo el proceso de absorción de los nutrientes y también se forma en este lugar el quilo. Intestino grueso, recibe sustancias eliminadas, ¿cierto?, y forma entonces las heces fecales a través de la absorción de agua y de la eliminación de los desechos. El recto es el lugar donde se almacenan las heces fecales por un corto tiempo. Y por último, el ano, que marca el fin del tubo digestivo y su función es la salida entonces de las heces fecales. Ahora, las glándulas anexas. Si bien el alimento no pasa por estas estructuras, ellas contribuyen en la producción de secreciones que van a ayudar a transformar esta sustancia en sustancias más simples. Glándulas salivales. Su función es producir saliva, ¿cierto?, y participan en la formación también del volo alimenticio conjunto con los dientes. Hígado, que es el órgano más grande del sistema digestivo. Su función es producir bilis, que va a ayudar a degradar las grasas. Y el páncreas, su función es producir jugo pancreático, que también va a ayudar en la digestión de diferentes alimentos. Sistema digestivo ahora, los procesos. Aquí encontramos cuatro procesos. El primero es la ingestión, que corresponde al ingreso de los alimentos a la boca. Y por lo tanto ocurre en la estructura denominada boca. La digestión transforma los alimentos en sustancias más simples para poder ser ingresadas a la célula. Y esta se produce en la boca, en el estómago y en el intestino delgado. Hay dos tipos de digestión. Digestión mecánica, que es a través del movimiento de las estructuras. Y la digestión química, que es a través de enzimas. En la boca se realiza digestión química y digestión mecánica. En el estómago también digestión química y mecánica. Y en el intestino delgado, solo digestión química. Absorción. Ingreso de los nutrientes extraídos de los alimentos a la sangre. ¿Cierto? Extraigo. Y esto se hace en el intestino delgado, específicamente en sus velocidades intestinales. O sea, absorbo todo lo que necesito y lo ingreso a la sangre para que sea distribuido a las células de mi cuerpo. Egestión. Eliminación de los desechos de nuestro cuerpo. Y se produce, ¿Cierto? En el intestino grueso, específicamente en el ano. Ahora, las denominaciones de los alimentos. Un bolo alimenticio es la mezcla del alimento que nosotros ingresamos más la saliva. Y eso se produce en la boca. El quimo es la combinación del bolo alimenticio que ya formamos en la boca, más el jugo gástrico que se forma en el estómago. Y el quilo es la mezcla del quimo que se forma en el estómago, más el jugo intestinal, jugo pancreático y bilis. Y esto se produce en el intestino delgado. Ahora nos vamos al sistema respiratorio. Las estructuras. También tenemos aquí las vías respiratorias por donde pasa el aire. ¿Ya? Estas vías respiratorias son Los pulmones en primer lugar, que son el órgano principal, desde donde al interior de ellos se hace el intercambio gaseoso. Luego ingresan las fosas nasales, que es por donde se incorpora el aire, ¿Cierto? Y tiene vasos sanguíneos que va a ayudar a calentar, humedecer y filtrar el aire inspirado. La faringe, que está tanto en el sistema digestivo como en el respiratorio, conduce el aire desde la cavidad nasal hacia la laringe. La laringe, ¿Cierto? Que conduce el aire desde las faringes de la tráquea, pero además cuenta con las cuerdas vocales que van a producir el sonido de la voz. La tráquea, que conduce el aire desde la laringe hacia los bronquios. Los bronquios, que son las ramificaciones, o sea, dos conductos que se forman a partir de la división de la tráquea, ¿Cierto? Y estas conducen el aire desde la tráquea hacia los bronquiolos. Los bronquiolos conducen el aire desde los bronquios hacia los alveolos. Y por último, los alveolos, que es el lugar donde se va a llevar a cabo el intercambio vacioso y se encuentran al interior entonces de los pulmones. Los músculos respiratorios que van a ayudar en el proceso de respiración son los siguientes. Músculos intercostales, ya que se encuentran entre las costillas y durante la respiración participan a través de la contracción o relajación, desplazando las costillas e incrementan el diámetro de la caja torácica y también permiten la expansión y el aumento de volumen de los pulmones. El otro músculo respiratorio es el diafragma, ¿Cierto? Que se encuentra en esta parte inferior de la caja torácica y la separa de la cavidad abdominal. Participan los movimientos de inspiración y expiración a través del ascenso y descenso de este. Procesos del sistema respiratorio. Tenemos la inspiración, el cual el aire entra hacia los pulmones, ¿Cierto? Los músculos intercostales, por lo tanto, elevan las costillas. El diafragma baja y aumenta el volumen de los pulmones. Expiración. El aire sale, los músculos intercostales relajan las costillas, el diafragma sube y disminuye el volumen de los pulmones. Otro proceso que se lleva a cabo en el sistema respiratorio es el intercambio gaseoso. Es un trabajo en conjunto entre los pulmones y el corazón. Desde la arteria pulmonar ingresa, ¿Cierto? El dióxido de carbono pasa por difusión desde la sangre a los alveolos. Luego el oxígeno pasa también por difusión desde los alveolos hacia los glóbulos rojos que se encuentran en la sangre. Y estos nuevamente son transportados hacia la vena pulmonar para que el corazón volvee la sangre hacia el resto del cuerpo. Ahora nos vamos al sistema circulatorio. En primer lugar, el corazón. Es el encargado del proceso de circulación sanguínea y actúa como un sistema de bombeo capaz de impulsar de manera constante la sangre hacia los tejidos. Es un músculo hueco ubicado en la cavidad torácica entre ambos pulmones. Por eso se relacionan directamente y realizan la función del intercambio gaseoso entre ambos. Aquí está cómo se ve, ¿Cierto? El corazón con sus estructuras. Está dividido por un tabique longitudinal que separa tanto del lado derecho como del lado izquierdo, las cavidades superiores se denominan aurículas y las inferiores ventrículos y ambas se encuentran separadas por las válvulas auriculo-ventriculares que van a impedir el retorno de la sangre una vez que se haga paso a una de estas estructuras. Y ahí se muestra más o menos cómo se visualiza el transporte de la sangre. Vasos sanguíneos, que es uno de los componentes del sistema circulatorio, corresponden a las series de conductos elásticos que recolectan y distribuyen la sangre desde el corazón hacia los tejidos y después la devuelven al corazón, formando un circuito cerrado que involucra tres tipos de vasos sanguíneos. En primer lugar, las venas, que son los vasos sanguíneos de gran calibre que recolectan sangre procedente desde los capilares, es decir, desechos y dióxido de carbono y la devuelven al corazón. Poseen estas válvulas para impedir el retorno de la sangre y además, por convención, se denominan de color azul. Las arterias, que son el otro vaso sanguíneo, son encargadas de llevar sangre que sale desde el corazón, oxígeno y nutriente en este caso, hacia los distintos desigidos de nuestro cuerpo. Son paredes más gruesas porque reciben sangre a gran presión que bombea el corazón. Y los capilares, que corresponden a aquellos conductos encargados de llevar a cabo el intercambio de gases, nutrientes y desechos entre la sangre y los tejidos. Estos capilares rodean principalmente varias estructuras, órganos, células de nuestro cuerpo para que así se produzca este intercambio. Sangre, que es el otro componente del sistema circulatorio. Tejido formado por una parte líquida y por también los elementos figurados que corresponden a las células y fragmentos celulares que se encuentran suspendidos en el plasma. El primer componente de la sangre es el plasma, que es este líquido de color amarillento que sirve de medio de transporte para los nutrientes, gases y desechos. Y los elementos figurados dentro de los que encontramos los glóbulos rojos que son los encargados de transportar oxígeno en todos los tejidos del cuerpo ya que contienen hemoglobina que tienen la facilidad de adherir al oxígeno a ellos. Los glóbulos blancos que son los encargados de la defensa del organismo de los procesos de infección. Y esto tiene la particularidad de que pueden movilizar y atravesar las paredes de los vasos sanguíneos hacia cualquier tipo de tejido que se encuentre en este caso, por ejemplo, infectado. Y el tercer elemento figurado corresponde a las plaquetas, que son las encargadas de participar en la coagulación sanguínea, evitando así las hemorragias. O sea, cuando alguno de los vasos sanguíneos se rompe, inmediatamente se contraen para disminuir la pérdida de sangre y formar una especie de tapón. Procesos del sistema circulatorio. El primero es el ciclo cardíaco, que corresponde a los eventos que ocurren en el corazón durante el desarrollo de un latido, mediante la contracción y relajación rítmica del miocardio, que tiene como consecuencia el bombeo de la sangre. Y aquí encontramos dos procesos. El sístole, que corresponde al movimiento de contracción del corazón, que permite el impulso de la sangre desde el corazón hacia el resto de nuestro cuerpo. Y el diástole, que corresponde al movimiento de relajación del corazón, y por lo tanto determina el ingreso de la sangre hacia el corazón, que viene desde el resto del cuerpo. Otro proceso es la circulación sanguínea, que corresponde a la división de la circulación de la sangre al interior del corazón. Y se clasifican dos tipos de circuitos. En primer lugar, circulación menor o pulmonar, que es el impulso de la sangre desde el ventrículo derecho del corazón hacia los pulmones. O sea, es una circulación menor porque es algo más corto, desde el corazón hacia los pulmones. Y la circulación mayor o sistémica, que corresponde al impulso de la sangre, desde el ventrículo izquierdo hacia los demás tejidos del cuerpo. Por eso es mayor, porque es desde el corazón hacia todo el resto de nuestro cuerpo. Funcionamiento de los sistemas, entonces, aquí nos vamos a dar cuenta que está coordinado, ¿cierto? Captamos oxígeno, impulsamos este oxígeno a través de la sangre, ¿cierto? Llegamos al intestino delgado, recogemos nutrientes, también recogemos desechos como el dióxido de carbono. Los riñones también participan mediante la filtración de los desechos celulares. Entonces, la sangre con dióxido de carbono, entonces, va a llegar al lado derecho del corazón, donde va a ser enviada a los pulmones. Y finalmente, este CO2, ¿cierto? Va a ser eliminado mediante el proceso de la exhalación. Es decir, tanto el sistema respiratorio, circulatorio, digestivo, renal, etcétera, están coordinados. Y quien principalmente se encarga de transportar todo aquello es el sistema circulatorio. Entonces, ¿qué aprendimos y recordamos hoy? Nuestro cerebrito, ¿cierto? Tratamento, conexión, niveles y sistemas de nuestro cuerpo. En primer lugar, recordar que los niveles de organización corresponden al orden de nuestro cuerpo, los cuales son célula, tejido, órgano, sistema y organismo. Luego, el sistema digestivo transforma los alimentos en nutrientes y se forma por el tubo digestivo y las glándulas anexas, mediante los procesos de ingestión, digestión, absorción y ingestión. En tercer lugar, el sistema respiratorio se encarga del intercambio gaseoso y se forma por las vías y los músculos respiratorios, mediante dos procesos, inspiración y expiración, que corresponden a la respiración. El sistema circulatorio se encarga de transportar nutrientes y gases, se forma por el corazón, los vasos sanguíneos y la saca, mediante diferentes procesos como diástole, sístole, circulación mayor y circulación menor. Entonces, ahora podemos dar respuesta a nuestra pregunta indagatoria. Aquí teníamos una serie de imágenes y necesitábamos saber cuáles no corresponden a un hábito de vida saludable. En primer lugar, el ascensor. Siempre debemos preferir andar en escaleras. En segundo lugar, la alimentación chatarra, ya que no tiene mayor cantidad de nutrientes. Luego, los alimentos procesados, que tampoco nos entregan nada, al contrario, nos hacen subir de masa corporal. Y finalmente, estar sentado jugando ya sea en el celular, computador, play stage. Siempre hay que preferir el hacer ejercicio, deporte, dentro de nuestra casa y nuestra alimentación saludable. Excelente trabajo. Ahora que ya aprendimos y recordamos, vamos a ir a las actividades de desarrollo en su guía de aprendizaje número 3. La actividad de desarrollo número 1, pintar de rojo las estructuras o componentes que corresponden al sistema digestivo, de verde las del sistema circulatorio y de azul las del sistema respiratorio. Veo la estructura y la pinto según el sistema al cual corresponde. Actividad de desarrollo número 2, escribir una R si la característica corresponde al sistema respiratorio, una D si es del digestivo y una C si es del circulatorio. Leer cada entonces oración que tiene relación con los procesos y ver a qué sistema corresponde. La actividad de desarrollo número 3, completar la tabla comparativa entre los sistemas y pido la función de cada sistema, las estructuras que lo componen, no definir las funciones de las estructuras, sino que solamente nombrarlas y los procesos que desarrolla cada uno de ellos. Y en la actividad número 4, completar este crucigrama de acuerdo a las instrucciones horizontales y verticales que se dan. Leo la oración y escribo la palabra que le corresponde. Las palabras tienen que calzar justito una letra en cada recuadro. Y de actividad de cierre, sintetizar y evaluar el aprendizaje de la unidad. ¿Qué aprendieron durante esta unidad? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Y qué alternativa refleja su aprendizaje? Para lograr un mayor aprendizaje y reforzar estos contenidos y también apoyarse en el desarrollo de la guía, leer desde las páginas 64 a la 85 de su texto. Entonces, ahora es el turno de ustedes de ejercitar en la guía número 3. Si no entienden algo de la guía, vuelvan a revisar este video o me envían sus consultas y no olviden el envío de sus evidencias. Que estén muy bien y nos encontramos en un nuevo video. Adiós.